¡Hola, Nueva York! ¡Chicago! ¡Hola! ¿Dónde estamos? En Detroit. ¿No te oigo, Maggie? ¡Detroit! ¡No os oigo, Detroit! Crecí rodeada de música. Para mí lo es todo. Tenemos una canción más. Si a los 12 años me hubieran dicho que iba a trabajar para Grace Davis, es un icono. ¿Estás bien? Tengo cara de no estarlo. No, estás genial. La apabullante. ¿Crees que te dará la oportunidad, que cambiará tu vida y que te hará su productora? ¡Sí! Esa mujer no sabe ni tu apellido. Sí, lo sabe a veces. ¡Garri! ¡Hola! Quiero dar un repaso a mi armario y donar lo que no sea alegría. Alegría. Súper alegre. Esta nena me sigue poniendo la piel de gallina. Bueno, Grace, ¿te has pensado lo del espectáculo en Las Vegas? Pues la verdad es que es hora de grabar un nuevo álbum. A ver, es uno de sus planes. ¿Y qué le voy a decir? ¿Soy tu asistente personal, pero me encantaría producir tu música? Hace una década que Grace Davis nos saca un disco nuevo y los fans quieren uno. Déjame hacer mi trabajo y tú haz el tuyo, que es llevarle café, kleenex, compresas o lo que te pida, que para eso te lleva pagando seis meses. ¿A ti te paga? ¿Creí que eras becaria? ¡Mi vida es una mierda! No quería deciroslo. He hecho un tema para el álbum. Eh, eh, puedo oíros. Sabéis que hay un micrófono, ¿verdad? Solo quería intentarlo. ¿Pero tú quién te crees, Missy Elliot? Tiene que haber confianza y compromiso. En la historia de la música, solo cinco mujeres de más de 40 años han llegado al número uno. Y solo una era negra. Tu carrera no se ha acabado. Sé que estarían encantados con que hiciera la misma actuación cada noche, pero ¿y si hago algo más? Yo quiero participar. ¿Qué? Ese es tu coche. ¿Sí? Tienes que pedirle un aumento a tu jefa. Oiga, ¿está la comida ya? Ya se lo he dicho, aquí no servimos a los coches. Pues deberíais, sí podríais. ¡Madre mía, esa es Grace, baby! ¡Hola!